Vale, cuidadito con tocar la luz esta porque yo creo que te mueres Vale, vale, ojo, ojo, no, no puede ser, no puede ser amigos Hola chicos como va, yo soy Luli y aquí estamos en Roblox otro día más Y de verdad, no digo que me habéis estado petando los comentarios de Twitter y de YouTube Diciéndome que por favor que juegue la torre esta del infierno Si digo que no lo habéis estado haciendo, no sé, no sé cómo seguiría la frase Pero vamos, que lo habéis estado haciendo, lo habéis estado todos los días Juega Tower of Hell, juega Tower of Hell, por favor Y bueno, ya sabéis que yo soy malísima en estas cosas y que me pongo muy nerviosa porque soy malísima de verdad Así que nada, vamos a ver qué sale en este vídeo Os pido por favor que me deseéis mucha suerte en comentarios Y que dejéis un buen like por el esfuerzo que estoy haciendo Porque yo me enfado muchísimo y de verdad, tengo la garganta mal Y me veo venir, que se vienen gritos y se viene todo el sufrimiento Para llegar a la cima de esta torre Que no creo, sinceramente no creo que llegue en ninguna de las partidas Pero bueno, vamos a intentarlo Voy a empezar ya porque a este le quedan 5 minutos Creo que hay como 7 o 10 minutos por ronda Y además si alguien llega arriba del todo El tiempo se multiplica y es como que queda todavía menos tiempo Y es muy complicado, o sea, mirad esto Es que aparte, lo complicado de esto ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se sube? Pero es que ¿Cómo puede ser tan horrible? O sea, ¿Hola? ¿Cómo subo yo esto? ¿Cómo se sube? Es que esto no se puede subir ¿Cómo ha subido esa señora, señora? ¿Cómo ha subido usted? ¿Vale? Ah, no Ahí está, ahí está No me molesten, eh, que aquí me ha costado mucho llegar ¿Vale? Vamos a hacerlo lo más calmo posible porque no hay prisa A ver, hay prisa porque hay tiempo Pero tampoco hay tanta, ¿vale? Si no se llega, no se llega Pero por lo menos llegar lo máximo posible Sin liar la parda ¿Vale? Uff Uff Madre mía, madre mía No me lo estoy creyendo No me estoy creyendo lo que acabo de hacer ¡No! No No, tío No, es muy difícil Es muy difícil, tío Porque es que para subir te tiras aquí media vida Esta señora no puede subir Esta señora lleva aquí desde que empezó el vídeo Madre mía Es que supongo que te tienes como que quedar enganchado Yo no sé cómo lo hacen tan rápido, tío Aquí la gente De verdad es que solo vicia este juego 24-7 Que no puedo subir Que no, que no puedo Que no puedo Esta señora está esperando ya porque no puede Y este señor viene en un segundo y lo hace Pero este señor Pero tío Y esta señora también ha subido Y yo soy incapaz de subir, por favor Dos minutos aquí intentando subir Que no puedo Este señor está haciendo Voy a copiarle Voy a copiarle Yo le copio a este señor Vale Espérate Vale, vale Vale, vale Esto avanza Esto avanza, esto avanza Vale, vale Que tampoco va tan mal Que podría ir peor Sí Que podría ir mejor también Pero tampoco va mal Vale, vamos a esperar a que pase la siguiente Ya ha llegado alguien arriba No me lo puedo creer O sea, no lo entiendo Cómo han llegado Porque si esto es difícil Imagino que los siguientes niveles serán Todavía más complejos Pero bueno El tiempo va más o rápido A mí no me da tiempo a llegar nada Ahí está ¿Y cómo subo? Ay no No Pero hola ¿Pero quién hace estos niveles? De verdad ¿Quién hace estos niveles? Es que tío De verdad Es que te voy a dar dislike ¿Quién hace estos malditos niveles? Del infierno O sea, es que no Vale, empieza rápido el siguiente Vamos a darnos prisa Tenemos que ser los primeros Los primeros serán los últimos Como yo Que voy a quedar la última Seguro de los Vamos, segurísimo Venga va Por favor Que sea más fácil Es que ¿Por qué son todos de escalada rara, tío? Es que lo odio Son todos de estos de escalada Que de momento Bueno, tampoco está tan mal Pero No way No way No No tío Es que ¿Por qué la gente consigue hacerlos? Es que es lo que más me preocupa Porque es que son difíciles Madre mía Son muy difíciles Ahora lo entiendo Que me decíais Te vas a enfadar Te vas a enfadar A ver, yo intuía que me iba a enfadar Porque soy malísima En los niveles estos De De Obis y tal Pero La primera persona Mejor Quiere en tercera Pero aún así Falla mucho, tío La primera persona Está complicado, chicos De verdad Es que Otro que se ha caído Hay uno que vaya por la zona Esta rosa Palo, tío Que me explicas Cómo ha llegado esa zona Porque yo no consigo pasar De la primera Y hay gente Que ha llegado a la rosa Y no se ha caído Yo creo que es que Yo creo que es que voy muy a saco Y si fuese con más Con cabecita En plan Tranquila y tal Me iría Mejor ¿Esto para dónde tengo que ir? ¿Ahora para dónde voy? Ya a ver Ah, vale Vale, estamos en zona amarilla ya Eh, esto va avanzando Hemos pasado la primera zona Vale Uf Estoy pasándolo súper mal Estoy comprobando que no me choqué con nada Vale, estamos en zona rosa palo ya, eh ¿Cómo subo? ¿Cómo llegas a ese cuadrado? Hola No Uf Vale, 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 vale Digo, ¿cómo llegas a ese cuadrado? Tío, es que no Vale Vale, vale, vale No No Vale No No, tío No 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 Había llegado súper lejos Había llegado súper lejos Tío, me va a explotar el cerebro Me va a explotar el cerebro en este juego, tío Te lo juro, eh Bueno, os lo juro a todos Me va a explotar Yo no puedo hacer esto Es que no puedo Es que no puedo, tío Es que encima Si hubiese un checkpoints Pero claro, yo intuyo que la gracia de este juego también es que no los hayan Pero es que, madre mía, que había llegado más lejos Vale, que a lo mejor vosotros decís Ah, pues tampoco es para tanto Pero oye, para mí es un mundo, ¿vale? Entendedlo Creen que haya llegado Haya logrado pasar de la zona rosa Vale, sí, ese señor Ahora esto se me hace súper fácil En plan, bueno Vamos a hacerlo súper rápido A ver si conseguimos llegar donde estábamos Cosa que Lo veo muy difícil, sinceramente Ha llegado un punto de mi vida Que este juego Me doy cuenta de que no es para mí Vale, por lo menos No hemos caído bajo del todo Pero Pero hay que volver a hacerlo Y de verdad Me está estresando mucho Cuadradito ese es el cuadradito de la muerte ¿Vale? Es en plan O te sale o no te sale Y como no te salga A empezarlo todo ¡No! ¿Pero por qué le sigo dando? ¿Pero por qué? Luli, ¿por qué no paras de darle? Si ves que no Tío Qué injusticia, eh De verdad De verdad Lo digo, lo comento Y lo siento en el pecho Hasta aquí bien El problema es el cuadrado este, tío Que no tengo los reflejos suficientes Como para parar de darle a la W Sigo dándole Entonces mi personaje se cae Bueno, hemos llegado a la zona rosa Casi al final de la zona rosa Con lo cual Puedo sentirme algo satisfecha Porque ha ido un poco mejor que el anterior Pero aún así Estoy infeliz de la vida Porque sé que no me voy a lograr pasar ninguno Y eso pues frustra, chicos Frustra mucho Y de verdad Pues no puedo hacer nada No, no, no No, 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 no Siempre me sale el primero, tío Y el segundo me saca O sea, en el segundo no sé hacerlo No sé qué me pasa No sé qué Qué mal Qué mal Ay ¿Vale? Venga, rápido Dos minutos En dos minutos no hacemos nada En dos minutos no vamos a llegar Por lo menos Donde nos hemos quedado A ver si consigo superar el cuadrado maldito ese Que lo he superado una vez solo Pero las otras veces que he llegado Me tiro Es que me tiro Es como me apetece Ahí está Que creo que tenía la cámara muy cerca Ahí está Vale Cuidadito con tocar la luz esta Porque yo creo que te mueres Vale ¿Vale? Ojo Ojo No 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 puede ser No puede ser, amigos No puede ser No puede ser, chicos No puede ser, de verdad No puede ser No puede ser No puede ser Lo que me acaba de pasar, tío Antes de irte me puedo Hacerlo Ah, claro Paula, hazte Claro, claro Perdóname, eh Perdóname, no te había leído Mira, voy a limpiarme las gafas Mientras hacen la foto, ¿vale? O sea, me las estoy limpiando En lo que es la vida real ¿Vale? Lo que es fuera de A ver, que esto es vida real también No estoy grabando este vídeo Pero lo que es fuera de cámaras Voy a esperar Muchas gracias De nada, corazón Voy a esperar a que se terminen Estos 40 segundos Para Para ver Que pone en el siguiente mapa Aunque no voy a tardar mucho En dejar el vídeo Pero Os voy a contar un chiste ¿Vale? Chistes Google A ver Mientras pasan estos segunditos Que no sé cuánto le quedan Estos 20 segundos Llega Pepito a la escuela llorando Y la maestra le pregunta ¿Qué pasó, Pepito? Y dice Pepito, no preocupado Me atracaron, maestra Y dice la maestra Ay, Dios mío, Pepito Pero que te han quitado Y entonces Pepito dice ¡La tarea! Vaya Qué casualidad, Pepito Que te quitan la tarea Justo cuando la tienes que entregar Vale, he empezado el siguiente nivel Voy a inventarlo rápidamente Voy a intentar hacerlo lo máximo posible O sea, lo más rápido posible A ver Qué es lo que hago Y ya dejaríamos el vídeo Pero lo quiero intentar, tío Dentro del pecho siento Que debería intentarlo Ay, no No he llegado No soy muy buena, de verdad Yo lo intento Intento esforzarme mucho Pero no soy muy buena En este tipo de hobbies De hecho, me pongo como muy nerviosa Y creo que ese es el problema Todo el mundo lo hace súper bien Y yo no Ahí está Ostras Ostras Estos aquí en plan Matrix Estos en plan Matrix Eh, eh, eh Que lo tenemos Siguiente zona Zona roja Zona de estas De cubitos En los que te puedes caer En los que este señor No me deja ver Ahí está Ahí está Vale, seguimos Seguimos en la zona roja, tío Yo no me lo puedo creer No, sabía que me iba a caer, tío No, no Es una señal, chicos De que tengo que dejar el vídeo por aquí Espero que os haya gustado un montón Que se lo paséis a vuestros amigos Y vuestros enemigos Para que sufran con nuestros vídeos Y no os olvidéis de dejar vuestro like Si no lo habéis dejado todavía Y de suscribiros Si todavía no estáis suscritos También de pasar por mi tienda Que lo tenéis en la descripción Y también aparece abajo Alguna ropa Cuando entráis en mis vídeos Desde móvil Y nada, chicos Que nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Y chao, chao Mua ¡Gracias!